Cuando usted ingresa a la sede central de la Universidad de Costa Rica, por el boulevard frente a la Facultad de Derecho, se encuentra con trabajadores remodelando la zona verde. Esta es una iniciativa de la Vicerrectoría de Acción Social, la Oficina de Divulgación y Servicios Generales de la Universidad de Costa Rica, que incentiva la siembra de zacate y plantas ornamentales, y la colocación de ocho esculturas para darle una nueva cara a la Universidad de Costa Rica. A partir de una donación de esculturas que hizo don José Sancho, nueve en total, hemos considerado que este boulevard, que por más de diez años ha estado esperando en estos dados se colocará alguna escultura, y gracias a esta colaboración de don José, entonces visualizamos la necesidad de hacer una serie de mejoras en el ambiente, en el paisaje. Los trabajadores, comprometidos con la belleza de las zonas verdes, trabajan contra reloj, ya que a partir del 11 de agosto se expondrán ocho obras escultóricas del puntarenense José Sancho. El trabajo de enzacatado y la ubicación de esculturas se unen a la colocación de bancos y un bebedero, que es una ardua labor de embellecimiento de la Universidad de Costa Rica, que llevan a cabo los trabajadores de zonas verdes. Estamos embelleciendo la zona de derecho y las plantas que estamos ocupando son sacate dulce, aproximadamente dos mil metros, también se está utilizando abecilla, cordolines y pincel blanco, es lo que se está usando en la entrada de derecho, aparte de las plantas que ya había se están reubicando en diferentes sectores. Pronto usted podrá disfrutar de esta zona verde, donde prevalecen árboles autóctonos y obras de arte, que le dan nuevos aires a la Universidad de Costa Rica, que se prepara para recibir a los estudiantes del segundo semestre.